Sí, Señor, sí, a ti mi rey, Señor y Dios, quiero expresarte estas palabras Y salen de mi corazón, confesiones y alabanzas Yo sé que el agua necesito, el alimento y el vestido, más, mucho más a ti mi Dios Tú, más que todo, tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una calidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente, de tu amor y de tu voz Quiero servirte, sólo a mí Que nadie ocupe en tu primer lugar Yo quiero andar en tu verdad No sólo servirte de palabras Yo quiero que tú seas mi dueño Quiero amarte con empeño Yo quiero ser como eres tú Yo quiero ser como eres tú Tú, más que todo, tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente, quiero dar a toda gente, de tu amor y de tu voz Tú, más que todo, tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente, de tu amor y de tu luz Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente, de tu amor y de tu luz Sublime gracia del Señor El Señor, que aún infeliz salvo Yo, fui ciego más Hoy puedo ver Perdido, hoy me halló Perdido, hoy me halló Perdido, hoy me halló Y mis culpas Él llevó En mi lugar Mi mal pago Siento hoy Soy su grande amor Soy su grande amor Pecado vil Él perdonó Muriendo Muriendo en una cruz Muriendo en una cruz Por su poder Resucitó Y ahora Y ahora Salvo Soy Y cuando En Sion Milagro Y ahora Yo esté Tu gracia He de Cantar Me postraré Y adoraré La gracia La gracia Del Señor Sublime El don De Dios Que les pareció Que les pareció Cuando El mundo Él creó Su plan Fue nuestra Unión Pero Satán Entró Y así Y así Nos desunió Mas Cristo Nos salvó Oh Odor Y su vida Ofreció Su sangre Nos unió Prepara una mansión Y Viviremos Y viviremos Juntos Caminaremos Juntos Habrá una paz Y también Unidad Así Así será El cielo Yo Lo anhelo Para vivir Eternamente Con Jesús Amor 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 Allá No habrá maldad Pues todo será paz Amor 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 Tendré, pues existirá el bien y viviremos juntos, caminaremos juntos, habrá una paz y también unidad. Así será el cielo, yo lo anhelo para vivir eternamente con Jesús. Para vivir eternamente con Jesús. Y viviremos juntos, caminaremos juntos. Habrá una paz y también unidad. Así será el cielo. Yo lo anhelo para vivir eternamente con Jesús. Oh, junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, sí estaremos allá. Oh, ya estaremos con Él. Oh, ya estaremos allá. 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 Hay dolor en cada corazón. Oh, ya estaremos allá. Oh, ya estaremos allá. Oh, ya estaremos allá. Oh, ya estaremos allá. Y brillar, por siempre brillar 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 Te alegro que estés disfrutando de esta selección Así como decía este canto, brillar Brillar porque somos la luz del mundo La luz que irradia, no luz propia Sino la luz que viene de Dios La luz que viene de Jesús Sigue disfrutando de estas canciones Que fueron preparadas especialmente para ti Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Es posible que algo pueda Quitarte el temor Pero no Por siempre durará Pronto volverá Pronto volverá Con más intensidad Con más intensidad Lo que gozo fue Ahora es dolor Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Es posible Es posible que un amigo No te falle hoy Pero no Puedes afirmar Puedes afirmar Que jamás no harás Que siempre estará A tu lado A tu lado ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo está Jesús? Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó Me llenó Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Dentro de mi ser Dentro de mi ser Me llenó de paz Aparente Y felicidad Nadie pudo hacer Una generación Unión Ella pudo hacer Nadie 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 puede hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser, dentro de paz y felicidad Nadie puede hacer lo que ha hecho Él Nadie puede hacer lo que ha hecho Él Todo lo hizo Él El reinará sobre el mal Su pueblo protegerá Todos muy pronto dirán Que Jesús es el Rey de Amor, el Supremo Rey Dios, Rey de Reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesús Cristo Rey, Jesús Cristo Rey Jesús Cristo Rey, Jesús Cristo Rey Tonto en las nubes vendrá Con llora y gran majestad Toda la tierra verá Que Jesús es el Rey de Amor Por la eternidad Dios, Rey de Reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesús Cristo Rey, Jesús Cristo Rey Jesús Cristo Rey Dios, Rey de Reyes, Dios Dios, Rey de Reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesús Cristo Rey, Jesús Cristo Rey Jesús Cristo Rey Jesús Cristo Rey Jesús Cristo Rey, Jesús Cristo Rey 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 Gracias por ver el video. Ven Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven Señor, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas. Ven Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven Señor, ven Señor. Ven Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven Señor, tu promesa lo dice. Ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Ven Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven Señor, ven Señor, ven y seca mi llanto. Ven Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven Señor, tu promesa lo dice. Ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor. El espíritu y la novia dicen, ven Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. A Elías y Moisés Quiero besar tus pies Tu rostro quiero ver Ven y quita el pecado Ven y seca mi llanto Ven Señor, ven Señor, ven Señor Yo quiero verte, oh Señor Ven Señor Abro los ojos y veo Tanta desigualdad Cierro los ojos para escapar A esa realidad Luego me doy cuenta que Ojos cerrados no podría aportar nada Para solucionar El hambre y la guerra La falta de conciencia Quiero cantar una canción Para liberar un corazón Que puede estar herido Por la falta de amor y de calor Si ponemos más empeño Y prestamos atención La solución Es en nuestro corazón Una canción Que pueda transformar el odio en amor Una canción Una canción Que dé abrigo al fin Necesitamos Una canción Una canción Que dé abrigo al fin Que pueda llenar su corazón Una canción Que llene de fe Que llene de fe a todo aquel que va mejor de creer Porque damos la espalda y decimos no Porque damos la espalda y decimos no Si tenemos tanto Si tenemos tanto Para cantar Una canción Que pueda transformar el odio en amor Una canción Que dé abrigo al que he necesitado está De calor Una canción Que dé abrigo al fin Que llene de fe Que llene de fe a todo aquel que ama De gana de creer Una canción Que pueda transformar el odio en amor Que dé abrigo al fin De calor Que llene de fe a todo aquel que ha recado de fe Uh oh oh, uh oh, a la gloria de Dios Uh oh oh, uh oh, una canción Que una los corazones y se escuche una sola voz Que se escuche tu voz Yo por ti canto esa canción Por los niños sin madre Por los que son rechazados por su raza Por los que tienen sed de una palabra Por todos Por todos aquellos que aún tienen fe De que un día Todo será mejor ¡Gracias! Amigo y hermano Junior Kelly Marchena El mundo está lleno de dolor Y de problemas ya sin solución Solo hay desesperanza y destrucción La humanidad necesita el amor Parece que se acerca el final Que el bien será vencido por el mal Pero confío en mi salvador Pues la victoria Él me prometió Yo sé que vive mi Redentor Y que al fin triunfará su amor No importan pruebas Ni el dolor Si estamos juntos Juntos Yo para siempre Confío en Él En su promesa Esperaré Yo sé Yo sé que el pronto regresará A buscarme Y a buscarte El enemigo al acecho está Y sé que el amor Y sé que pruebas A mí vendrá Solo mi fe en Dios me sostendrá Y su poder me fortalecerá Aunque el amor Aunque el mundo se oponga contra mí En Jesucristo siempre soy feliz Nada ni nadie de Él me apartará No, 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 no No, no No, no Pues su amor por mí Es eterna Eterna Yo sé que vive mi Redentor Y que al fin triunfará su amor No importa en pruebas y en dolor si estamos juntos Yo para siempre confío en Él, en su promesa te esperaré Yo sé que pronto regresará a buscarme y a buscarte Yo sé que pronto regresará a buscarme y que al fin triunfará en su amor No importa en pruebas ni en dolor si estamos juntos Venció la muerte y hoy es aquí Diciendo que vivo ven a vivir Entrégame hoy tu corazón Quiero salvarte Quiero salvarte Señor Yo sé que vives ahora en mí Quiero salvarte En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh gran Dios mi amor. Yo seré siempre fiel a mi amado Jesús. Él para mí tiene suma atracción. En sus hombros llegó el Cordero de Dios. De mi alma la condenación. Oh yo siempre amaré a Jesús. En su triunfo mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tu corona Jesús te dará. Ah, 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 ah. ¿Por qué me amas tanto si yo solo busco mi propio mal? ¿Por qué tanto afán si tan solo te doy mi último lugar? ¿Por qué la insistencia, la tanta paciencia por mi Señor? ¿Por qué te mantienes tocando a mi puerta? ¿Por qué? Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, Es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir, que si acaso me olvido, ¿O me sigo negando entregarme a tus pies? ¿O no quiero entender de tu amor el poder? Rompas mi corazón y te poses en Él, y me hagas tu hijo fiel. ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces te dije no? ¿Por qué no te quejas si solo me invitas? Con dulce amor, ¿por qué ofreces tanto? Mitigas mi llanto y mi dolor, ¿por qué no lo entiendo si no lo merezco? Porque, mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, Es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir, que si acaso me olvido de ti, O me sigo negando entregarme a tus pies, O no quiero entender de tu amor el poder. Rompas mi corazón y te poses en Él, y me hagas tu hijo fiel. Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, Es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir, que si acaso me olvido de ti, O me sigo negando entregarme a tus pies, O no quiero entender de tu amor el poder. Rompas mi corazón y te poses en Él, y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón y te poses en Él, y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón y te poses en Él, y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón y te poses en Él, y me hagas tu hijo fiel. En la llegada de aquel gran rey. Más tu pueblo indiferente, no pudo ver. Aquella luz apareció sobre los montes, alumbró. El universo se inclinó para escuchar el canto. El ángel dijo, no temáis. El ángel dijo, no temáis. Buenas nuevas. Buenas nuevas os traigo hoy, os ha nacido, Cristo el Señor. Señor, aunque aquellos no te reconocieron. Te invito hoy, te invito hoy a mi corazón. Acepto hoy, acepto hoy, tu sacrificio. Viniste a mi corazón. Viniste a nacer, no sabías, tendrías que morir. La tierra resplandeció ante el universo. Por el nacimiento del rey. Y aquella luz apareció. Y aquella luz apareció sobre los montes. En la luz se acuerda, no sabía, no sabías. Que el universo se inclinó para escuchar el canto. Nació, murió, resucitó y reina. No, 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 no. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Que pueda te alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir por salvar al pecado. Si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Y que pueda te alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior. Lléname de tu espíritu, Señor. Quita mi pecado y mal. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Y que pueda te alabarte, santuario puro y santo para ti. Y que pueda te alabarte, santuario para ti. Y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Amén. Amén. Dicen que no existes y que ya han probado que tú eres ficticio, un placebo, un capricho. Dicen por teorías que tú no has creado el mundo y que no eres real. Pero yo, si yo, en propia carne he sentido tu poder. Si eres real, puedo ver tu gloria eterna, tu misericordia plena en mí. Pero si eres real, yo creo en ti, yo creo en ti, vivo en Jesús. Dicen que yo he sido un simio en el pasado. Y que tú no me has creado, que del polvo me has moldeado. Dicen que las aguas son producto de un no sé qué. Pero yo, si yo, en propia carne he sentido tu poder. Si eres real, puedo ver tu gloria eterna. Tu misericordia plena en mí. Oh, si eres real, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Si eres real, puedo ver tu gloria eterna, tu misericordia plena en mí. Oh, si eres real, oh Señor. Yo creo en ti, yo creo en ti. Mi buen Jesús, mi buen Jesús. Mi buen Jesús, creo en ti. Amor al Señor. La paz que no es circunstancial Es la paz que no depende de ausencia de guerra Esa paz es la que tú me das Aún en medio de la prueba con ella le das la paciencia Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se aturbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se aturbe vuestro corazón Ni tenga miedo La paz que no es circunstancial Es la paz que no depende de ausencia de guerra Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón Guardará tu corazón Todos tus pensamientos Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se aturbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se aturbe vuestro corazón Ni tenga miedo No como el mundo la da No como el mundo la da No como el mundo la da Mi pasos dejo, mi pasos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi pasos dejo, mi pasos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi pasos dejo, mi pasos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi pasos dejo, mi pasos doy Mi pasos dejo, mi pasos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi pasos dejo, mi pasos doy Mi pasos dejo, mi pasos doy Siento el sonar Sonidos de vientos Y lo siento más cerca Más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta Puedo oír ya los salvados El Señor vendrá El Señor vendrá Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que estemos aquí Seremos transformados Al clamor final Los cielos se abrirán ¿Cuántos dicen amén? No, no, no ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto Que venga y que estemos listos Con nuestra familia No más dolor No más muerte Miren Las profecías Cumpliendo César El pueblo escogido Persecución tendrá Pero no teman Jesús está con su pueblo Solo falta poco tiempo Todo indica Que se acerca La venida del Señor Y al clamor final Los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que estemos aquí Seremos transformados Al clamor final Los cielos se abrirán Quieren cantar Quieren cantar con nosotros Jóganse de pie Cantemos Cuando Cristo venga Seremos transformados Al clamor final Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Al clamor final Los cielos se abrirán Aleluya Glória sea al Señor Aleluya Glória sea al Señor